Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias a todos ustedes por su asistencia y a todas las personas que nos están siguiendo a través del canal en vivo de la universidad. Muchas gracias por asistir hoy a nuestro seminario internacional, tendencias del uso de mapas conceptuales en educación superior. En el día de hoy tendremos la oportunidad de reflexionar frente a posibles aplicaciones y usos de los mapas conceptuales en educación superior, vinculándolos de manera directa a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para la sesión del día de hoy nos acompañará Rodrigo Carvajal Peláez, quien tiene una amplia experiencia en el uso y creación de mapas conceptuales en diferentes niveles. Por contarles un poquitico de la hoja de vida de Rodrigo, es ingeniero de sistemas de la universidad EAFIT, vinculado a la línea informática educativa de la universidad durante más de 10 años en procesos de incorporación de tecnología en ambientes escolares. Por cerca de 8 años estuvo vinculado al Institute for Human and Machine Cognition en proyectos dirigidos por el Dr. Joseph Novak y el Dr. Alberto Cañas en el desarrollo de la plataforma interactiva CIMAP Tools. Desde allí ha participado en el desarrollo y soporte del software CIMAP Tools en procesos de captura de conocimiento experto, capacitación en el uso de mapas conceptuales y en el proyecto Conéctate en Panamá. Actualmente se desempeña como administrador de bases y arquitecto informático del Departamento de Informática Biomédica en H. Lee Moffitt Center Cancer Center and Research Institute en Tampa, Florida. El ingeniero Carvajal ha sido miembro del comité de programa de la Conferencia Mundial sobre Mapas Conceptuales, donde ha tenido múltiples conferencias y talleres especializados. Rodrigo, bienvenido nuevamente a tu casa en Eafit. Antes de darle paso a Rodrigo, les recuerdo unas cosas. El micrófono no es para ampliación, es para que las personas que nos están siguiendo a través de la señal de en vivo nos alcancen a escuchar, por lo cual al momento de los comentarios y las preguntas, que será al final de la exposición, pues les agradecemos que esperen hasta que tengan el micrófono en sus manos. Nuevamente, muchas gracias a Rodrigo por su asistencia y a ustedes también por su asistencia aquí. Gracias. Bueno, muy buena la presentación, por cierto, se la va a mandar a mi mamá. Aunque tú dijiste que hiciéramos las preguntas al final, si alguien tiene alguna pregunta me puede interrumpir sin ningún problema, ¿cierto? Que nos espere el micrófono y lo hacemos. La presentación está dividida en dos partes. La primera es una introducción acerca de qué son los mapas conceptuales para aquellas personas que no conocen y para que generemos un lenguaje común entre todos. Y en la segunda parte vamos a hablar de usos de mapas conceptuales en educación superior, pero voy a hacer énfasis en un instituto de investigación. O sea, cómo los mapas conceptuales apoyan los procesos investigativos, especialmente en la educación superior. Y vamos, en cualquier momento me pueden preguntar sobre cualquier duda que tengan. Tengo que hacer esta observación, todos los comentarios o cosas que yo diga pertenecen a mí, no comprometen ni a la institución para la cual trabajo hoy, ni a las personas con las cuales yo estoy colaborando o trabajando. Los dos temas principales son la teoría subyacente a los mapas conceptuales y aplicaciones de los mapas como apoyo a la investigación en entornos de educación superior. Esto es lo primero, el conocimiento no se transfiere así que yo pongo mi cabecita al frente de la de Ángela y va pasando la información, no. Es una construcción, es una construcción personalizada. Y es aquí donde empezamos a ver el por qué usar los mapas en educación y por qué algunos usos no son recomendados. Entonces son las tres teorías, vamos a analizar las tres teorías de allí. Los mapas conceptuales parten de una teoría de conocimiento, de una teoría de investigación y de una investigación que se dio en un entorno educativo. Para aquellas personas que trabajan mapas mentales, normalmente esa es la pregunta, ¿quiénes han trabajado mapas mentales acá? ¿Cierto? Normalmente es la diferenciación con los mapas conceptuales, que los mapas mentales no están basados en ninguna teoría de investigación, ni de conocimiento, ni de educación. Son simplemente dos elementos que no se conoce la relación. No se sabe si es de inclusión o de exclusión. Así de sencillo, porque usted tiene este concepto o este elemento y lo une al otro, pero usted no está diciendo en ningún momento cuál es la relación. Entonces, esa es la diferencia grande con los mapas conceptuales. Podemos elaborar más en caso de que alguien lo desee. Entonces, como el nombre lo dice, mapas conceptuales, es un mapa de conceptos. Eso es un mapa de conceptos. ¿Y qué son los conceptos? Son regularidades percibidas o patrones. Cuando se dice percibidas, se está refiriendo a los sentidos. Eso es algo que el estudiante puede ver o puede entender o puede captar. Yo utilizo la metáfora de que es algo que si usted cierra los ojos y yo se lo pronuncio, usted va a ser capaz de visualizarlo. Así de sencillo. Si yo les digo a ustedes casa, ¿ustedes qué visualizan? Una casa. ¿Cierto? Pero también puede ser casar. ¿Cierto? Me voy de casa. O sea, me voy de mi casa donde mi mamá, o me echó la mujer, no sé. O me voy a la actividad de casar. Entonces, ahí empezamos a entender un poco los mapas conceptuales desde el punto de vista de la contextualización. Y es por ello que son todas estas regularidades que se perciben, que a su vez provienen o ocurren en acontecimientos o sucesos. Y pueden darse por cambios de estado. Si ustedes observan, esto es especialmente para los que no han trabajado mapas, se lee por triadas un concepto, otro concepto y lo une ¿qué? Una frase de enlace. Entonces, concepto, frase, enlace, concepto y esto me forma una proposición. Los conceptos poseen nombres o etiquetas. Y estos nombres o etiquetas pueden ser palabras o pueden ser símbolos. Cualquiera de estos tres es una etiqueta válida. Manzana, computador, barco, etcétera, etcétera. O el símbolo de porcentaje. Normalmente, se prefiere que el concepto sea una palabra. Pero como ustedes ven acá, hay conceptos que tienen varias palabras. Ahora, con eso empieza la primera base o fundación de los mapas conceptuales. Es una teoría del conocimiento y es, todo conocimiento se compone a partir de conceptos y proposiciones. Entonces, vamos a hablar un poco de estos conceptos de acá. Empecemos por Celsius. Si yo digo Celsius, ¿qué es? Temperatura. Medición de temperatura. Medición de temperatura. ¿Qué más? El apellido del señor Celsius. El apellido del señor Celsius. Si yo digo azul, ¿qué se les viene a la cabeza? Mar. 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 Un color. Pero, ¿ese color en qué lo reflexionas? Firmamento. Limpieza. El cielo. Limpieza. Agua. Agua. Cáncer. Firmes. Oróscopo. Firmes en el horóscopo. ¿Cierto? Entonces, miren que una misma palabra puede tener diferentes significados. Y es allí donde los mapas conceptuales nos ayudan a contextualizar. Nadie ha visto la democracia, pero si yo digo democracia, ustedes tienen una idea, ¿no? Podrían pensar en la votación o en el presidente, etc. El unicornio. El caballito. El caballito, aunque no existe, en teoría. Una discoteca. Ah, una discoteca. Pulga. ¿Qué es una pulga? Una cosa pequeña. Patricia dice que es un error en un programa de computador. Manga. ¿Qué es manga? La manga de la camisa. El pasto. El pasto, ¿qué más? Los dibujos animados de los japoneses. El barrio manga en Cartagena. ¿Qué más? El mango. El mango. La manga. La manga grande. Mica. La vacinilla. La vacinilla. ¿Qué más es la mica? El mico. El vidrio del reloj. El vidrio del reloj. El vidrio del reloj. Ajá. Entonces, carta. Esta es bien fácil. La baraja. El naipe. Un mensaje. El menú. Entonces, fíjense que cada vez que yo les nombraba un concepto, a algunos les salía primero una palabra, una imagen o una idea que otros, pero los mapas conceptuales nos ayudan es a contextualizar, a contextualizar o a definir mejor ese concepto. Ahora, los conceptos por sí solos no tienen sentido. Tienen sentido cuando se conectan por una palabra de enlace a otro concepto y forman una proposición. Y una proposición es una unidad de significado. Si ustedes leen esto, los tres, proposiciones son unidades de significado y tiene sentido y es válida, eso es una buena qué? Proposición. Eso es una buena proposición. ¿Cuál es el problema que a veces veo cuando las personas empiezan a hacer mapas conceptuales? Primero, que las frases de enlace no son verbos. Entonces, no existe esa unidad lógica o esa unidad de conocimiento allí. ¿Tiene que ser preposición? Sí. Te recomienda que siempre sea verbo. ¿No puede ser de preposición? No. No, no. Si vas a usar una preposición, la debes unir con un verbo. Con un conector. No, que algunas veces se utiliza la preposición y en el cuadrito entonces, para contextualizarse pone el verbo. Algunas veces. O sea, cuando decís cuadrito estás hablando del concepto. En el cuadrito del concepto. O sea, el concepto como tal, piénsalo en algo que tú lo puedes generar una imagen mental de él, que lo puedes describir, que lo puedes definir, que puedes hablar de sus características y que a su vez lo puedes conectar con otro elemento. ¿Y cuál es ese elemento de conexión? La frase de enlace que es un verbo, que denota la acción. O sea, pertenece a, es miembro de, se describe como. Esas son. Pero allá en esa yo veo un ejemplo donde dice en. Sí, sí. Este es el caso típico y para ya iba y el con, es cuando ya estamos en las especificaciones, en la instancia, en la última rama. Pero no es el ideal, solamente en las especificaciones. En algunos casos, Raquel, hay mapas que intentas que esta conexión se dé y no se puede. Tienes que recurrir a un tercer concepto para poder hacer la unión. Pero lo ideal es que sean verbos, mira. Lo ideal es que sean verbos para que se dé esa acción. Entonces, las proposiciones pueden ser enlaces cruzados. Y este es un enlace cruzado. Y el enlace cruzado lo que muestra es una interrelación entre dos áreas de dominio aparte. Eso es lo que muestran los enlaces cruzados. Dime, Ángela. Ah, préstame el... Tal vez una manera de enmendar o de trabajar lo que tú nos estás diciendo acerca de los verbos podría ser que uno en el concepto tuviera regularidades o patrones y el conector sería percibidas en. O sea, tú puedes poner, se pueden percibir en... Eso. Se facilita la percepción en... Sí. Sí, es válido. Gracias. Es que aquí yo tengo un mapa conceptual, quizás de poquito, y ponía un ejemplo, actividad volcánica muy lenta. Y entonces ahí ponía, por ejemplo, no pongo verbo. Sí, puedes colocar actividad volcánica es muy lenta. Ajá. Y luego viene, por ejemplo, o se puede percibir en... Normalmente cuando es el último concepto, en la última rama, yo tengo mapas que dice, por ejemplo, varios. Ah, ok. Siempre lo coloco en la especificación. Y se utiliza mucho con niños, porque ellos no perciben muchas veces toda la regularidad, sino cuando ven la imagen o ven el objeto. Exactamente. Ahí es cuando vienen a entender. Entonces, en ese caso, la actividad volcánica es muy lenta. Sí. Y luego tú puedes describir por qué la actividad volcánica es muy lenta. Ajá. Es lenta por, qué sé yo, no... Ajá. Lo que quieras pegar de allí. Pero él es muy seria la frase de enlace. Muy importante eso. Muy importante. Bien. Bueno, entonces, el mapa conceptual, los conceptos y las proposiciones son estructuras jerárquicas, que ayudan a la creatividad. Miren que acá pasamos de lo más general a lo más qué? Específico. De lo más general a lo más específico. Algunas personas dicen que hay una forma única de leer un mapa. Y esa es una gran diferencia con los flujos de datos, con los flujogramas. En el flujograma usted tiene que leerlo en el mismo orden. En un mapa conceptual, no. Usted puede empezar a leer por acá. Va bajando. Ah, mira, aquí tenemos el ejemplo, ve. Eje. ¿Cierto? Se me vino del inglés ahí, perdón. Entonces, y usted puede leer o puede venirse por el centro y bajar por esta rama. O en algunos casos, usted va bajando por esta rama y sube y luego baja. No hay una forma única de leer un mapa conceptual. No hay una forma única. Ya esto es un resumen. Es una expresión de relación entre dos conceptos. Es la unidad de conocimiento o significado. Esto es una proposición. Y acá les doy unos ejemplos. Los seres vivos, dijéramos seres vivos, es el concepto. Se une a la palabra células por medio de, se componen de células. Quiere decir que si usted desglosa ese mapa conceptual, en proposiciones, usted va a tener líneas, donde cada línea tiene su propio significado. Tip, primera forma de evaluarse un mapa conceptual está bien hecho. Leerlo línea a línea, cada proposición. Si es entendible, se puede decir que por lo menos esa proposición está bien elaborada. Ahora, el sol produce calor. Trabajando con, en otro tema, con estudiantes. Ellos dicen, el sol produce calor. Alguien puede decir, no, no, no. El sol no produce calor. El sol produce energía. Con los estudiantes, yo les pongo a hacer mapas individuales y luego digo que por parejas saquen un mapa resultado. Pero en ningún momento estoy esperando yo que salga un mapa donde los dos estudiantes estén completamente de acuerdo en todos los conceptos y preposiciones. Pueden haber, ¿qué? Diferencias. Entonces, un estudiante decía, no, el sol no produce calor. El sol produce energía. Entonces, empieza la discusión de la diferencia entre calor y energía. Y el otro decía, no, no se produce, se genera. Entonces, empieza ese proceso de negociación de qué se genera, qué se produce si es calor o energía. Entonces, el otro llega y dice, no, no. El sol produce calor. ¿Y el calor se transforma en qué? En energía. No, el sol produce calor, pero se puede identificar por el calor. Y cosas de esas. Entonces, es ese proceso donde el estudiante empieza a dialogar con el otro estudiante hasta encontrar si hay un acuerdo o bien. Y si no había un acuerdo, ellos ponían los dos, los dos proposiciones allí. El agua de mar contiene sal. El mar es salado. Estas dos proposiciones pueden ser, ¿qué? Equivalentes, ¿cierto? Pueden ser equivalentes. Son escritas de manera distinta. Ahora, y es un tema que siempre me preguntan, ¿puedo usar los mapas conceptuales para evaluar a mis estudiantes? Sí. Yo pienso que sí se puede y es una buena herramienta para evaluación. Lo que pasa es que ya se enfrenta uno a que hay una diversidad de mapas y tiene uno que tener, pues, uno mismo tiene que tener como muy claro todos los diferentes conceptos para poder hacer una buena evaluación. Pero lógico que me parece una herramienta muy buena. Durante la presentación vamos a ver qué tipo de evaluación se puede hacer con los mapas y qué tipo de evaluación no se puede hacer con los mapas. Y el por qué, van a encontrar el por qué, pero tengan ahí, ¿se pueden evaluar y cómo se pueden evaluar los estudiantes? ¿Sí o no? ¿Y en qué momento dado? Yo, con respecto a eso, qué pena, tengo una pregunta. Qué pena. Cuando uno va a evaluar con mapas conceptuales, me parece que uno, pues es la percepción que tengo yo, he tenido muy pocas experiencias en evaluar con mapas conceptuales, pero me parece que uno tiene que tener como un primer paso, uno les tiene que definir como un primer paso en el mapa conceptual, como en un título y unas primeras escalones o unos primeros niveles, es como lo que percibo yo para facilitar un poquito el desarrollo del mapa conceptual. ¿Cierto que haya como unos primeros niveles que el mismo docente defina? Ok. ¿De acuerdo o no necesariamente? Vamos a hablar al final, voy a mostrar, tengan el tema de la evaluación y cuando estemos al final vamos a tocar el tema de cómo se hacen algunos procesos de evaluación, qué cosas se hacen y qué cosas se consideran que posiblemente se pueden mejorar, pero eso es una forma que se utiliza. Miren este ejemplo acá, mi hijo juega con el carro rojo, con el camioncito rojo. Algo muy común que yo veo, sobre todo en entornos universitarios es que, miren, de este capítulo sáquenme un mapa conceptual y esa es la tarea. Y si saca el mapa y se parece al mío, bueno. ¿Cierto? Yo lo he visto, lo he visto mucho, pero miren los peligros que hay. Esta es una frase. Y de una frase salieron, ¿qué? Cuatro proposiciones. Si yo digo que mi hijo juega con el carro rojo, con el camioncito rojo, implícitamente estoy diciendo que, ¿qué? Que yo tengo un hijo, implícitamente estoy diciendo que tengo un hijo. Además estoy diciendo que mi hijo está involucrado en un juego, que él está jugando. Y que él, el juego es con un camión y luego describo ese camión o ese carro como es, que es rojo. Entonces, a veces, se trata de pasar de un párrafo a un mapa. Y se trata de decir párrafo por mapa, párrafo por mapa. Y eso no se da. Y este es un ejemplo clásico. Y se podrían dar muchas más opciones. Hice un ejercicio con otro grupo de personas y a uno les mostré una foto de un niño jugando con un carro rojo. Salieron como diez proposiciones. Uno decía, el niño está muy bonito, el niño tiene la camisa así, el niño está jugando con su madre. Pero eran cosas, ¿qué? Basadas en la imagen, en lo que estaban percibiendo. Y al otro grupo de personas se los di solamente la línea. Y salió menos, menos número de proposiciones. ¿Por qué? Porque hay menos información. Entonces, esto es algo que se da mucho. Y es muy peligroso. Porque usted tiene que partir del conocimiento previo de las personas. Si alguien, si un niño, por ejemplo, ellos no tienen distinción entre un camión y un carro, o un automóvil o un bus, para ellos es qué? Lo mismo, es el carro. Entonces, no te voy a decir que está jugando con un carro, con un camión, sino con un carro. Bueno, esta parte de acá es bien interesante. Los mapas conceptuales ayudan a responder una pregunta de enfoque. Todo mapa conceptual debe responder una pregunta de enfoque. Tiene que responder una pregunta de enfoque. Y adicional a la pregunta de enfoque, adicional a la pregunta de enfoque, tiene que cubrir una necesidad o tiene que tener un público objetivo. No es lo mismo yo hacer un mapa para mi propio entendimiento, que hacer un mapa para que mis estudiantes lo usen como una herramienta o material de estudio. ¿Por qué es diferente? Porque yo, en el mapa para mi propio entendimiento, si hay un acrónimo, yo no lo voy a desplegar. Si yo ya sé qué es el magma, yo no lo voy a escribir en mi propio mapa, porque se supone que yo lo sé. Pero si es para los estudiantes de primer semestre de geología, ¡ah! Cuando llegue el concepto de magma, ¿qué tengo que hacer? Desplegarlo, especificarlo. Y posiblemente pegarle una fotito ahí, y esto y lo otro. Entonces, miren, el mapa no solamente cuando usted lo usa para procesos educativos, no solamente se usa para usted solo, sino para sus estudiantes. Si la intencionalidad cambia, el mapa tiene que cambiar automáticamente. Eso está claro. Hay personas que tratan de decir, el estudiante debe hacer un mapa parecido al mío. No, porque estamos olvidándonos de que depende del contexto y las experiencias sociales y personales que tenga la persona, de los preconceptos. Utilicé mapas conceptuales con mis estudiantes y hicimos todo el proceso. Cada estudiante hacía su mapa, se unían día 2, se unían día 4, día 8, y luego todo el grupo hacíamos un mapa conceptual de un tema X. Al final de ese mapa conceptual que hicimos todos, quedó bien bonito. Yo estaba esperando que ellos me pusieran dos conceptos dentro del mapa. Ningún estudiante se le ocurrió, se le pasó por la cabeza poner esos dos conceptos. ¿Qué ocurrió? Varilla para el profesor. Fue un proceso de autoevaluación para mí. Quiere decir que yo a ellos no les di los elementos adecuados para identificar esos dos elementos dentro de ese contexto. Quiere decir que yo a ellos no les expliqué o no les mostré la importancia de que eso tenía allí. Entonces, los mapas conceptuales. En educación superior sirve para autoevaluación del profesor. Sirve para autoevaluación del profesor. ¿Por qué? El mapa conceptual. Yo lo uso y se lo recomiendo para identificar los preconceptos de los estudiantes. Y ahorita les muestro un ejemplo. En mi curso, el primer día del curso, yo les hago el examen final. Y ellos se van de para atrás y dicen, profe, pero este es el primer día de clase y usted no se está tirando con un examen. No. Tranquilo. Yo quiero saber qué tanto saben ustedes. Esto es lo que yo espero que ustedes me respondan al final del semestre. Entonces, en uno de los cursos, me acuerdo que hubo uno de los temas que yo evalué, todos lo sabían. Y era que casualmente lo habían visto en otra materia. Yo no sabía que lo habían visto en la otra materia. Y hubo otro tema que la mitad del grupo lo sacó perfecto y la otra mitad del grupo adivinó, ¿no? Como que tenían idea. Y hablando con ellos, identifiqué que estas personas que habían sacado bien la pregunta, habían tomado una materia con otro profesor. Entonces, el profesor, de alguna manera, creo que por una película que habían analizado, o un texto, ellos habían estudiado ese tema. Entonces, ¿para qué me sirvió a mí? Un proceso de autoevaluación. Importancia de las frases de enlace. Sin las relaciones entre los conceptos, el conocimiento no se conecta lógicamente. Y esa conexión se da con los conocimientos previos. Solamente se par con los conocimientos previos. Y es un problema que tenemos. No sabemos cómo llega el estudiante el primer día a mi materia. ¿Cierto que no? Usted asume. Usted asume que él debió haber visto cálculo 3. Pero lo que usted no sabe es que él vio cálculo 3 dos años atrás. ¿Ocurre o no ocurre? Y ya no se acuerda de nada. Hace como un año, año y medio, trabajamos aquí con los profesores del Departamento de Contabilidad. Y estábamos haciendo un mapa conceptual sobre qué era un PIG. Patricia, ¿se acuerda de lo que pasó al final? Que la mitad de los profesores tenían una idea de PIG y la otra mitad tenían una idea de otro PIG. Y se paró a un profesor y le dice, con razón llegan a mi materia y no. ¿Por qué? Porque no había una unidad conceptual. Y era algo tan básico, no me acuerdo exactamente, yo no sé nada de contabilidad. Me casé con una contadora, ella es la que hace todo eso. Así que, era un concepto tan básico que ellos decían, no, no, es que usted cómo está diciendo que eso es así, si eso es un no sé qué, y el otro decía. Y fue una discusión interesante. Y yo qué hice, me quité y dije que la discusión siguiera. Y eso se hace con los estudiantes. Cuando ellos se meten en esa discusión, déjelos. Déjelos que ellos están elaborando y generando su propio conocimiento. Entonces, trabajando con los profesores de contabilidad, nos dimos cuenta, el otro profesor era ya como de octavo o noveno semestre, decía, ahora entiendo por qué tengo este problema. Desde la base, era una materia como de tercer semestre o cuarto, había diferencia de lo que estaban los contenidos y la manera como los profesores estaban enseñando. O sea, los mapas conceptuales en educación superior nos ayudan a integrar los currículos, nos ayudan a mejorar los currículos. Eso es fundamental, eso es fundamental. Yo lo vi, yo lo vi cuando enseñaba acá. Llegan los muchachos y no tienen este concepto, no saben este tema, y dicen, pero se supone que usted pasó por sistemas operativos, ¿cierto? Sí, profe. Y saqué la mejor nota, por cierto, la mejor práctica. Pero no sabemos qué fue lo que él vio en sistemas operativos. Y a veces llegamos a una materia y le repetimos al mismo muchacho el mismo tema, que ya vieron y ellos se quedan callados. ¿Por qué? Pues igual ya gané ese parcial. Miren la importancia de las frases de enlace. Si usted tuviese esto como un mapa mental, usted no sabría cuál es la relación que existe entre procesos y captura de conocimiento, representación de conocimiento. No sabría cuál es la relación. Sabe que existen, pero usted dice, procesos pueden ser, ¿y qué tal si es lo contrario? No se puede, no, esto no, no se sabe. No lo sabríamos. Lo que usted hablaba ahorita de cómo evaluar los estudiantes. He visto, y no lo recomiendo, no lo recomiendo, que le entregan un mapa conceptual hacia el estudiante, y ese es el examen. Identifique las relaciones. Vamos a ver que no puede ser así de sencillo, porque el conocimiento es una construcción personal, y les voy a mostrar un mapa que puede ser igual o distinto, dependiendo de cómo usted lo mire, pero es una construcción personal. Yo recomiendo este tipo de actividades, que yo las llamo la esqueleto, para que los muchachos aprendan a hacer sus mapas conceptuales, para que ellos aprendan, no como un proceso de evaluación, para que ellos aprendan a hacer mapas conceptuales. Ya cuando usted lo ve así, ya, ah, ya la cosa cambia. Ya usted puede leerlo, y lo puede entender. El manejo del conocimiento es conducido por las organizaciones, y depende del conocimiento, sí. Skills, no sé. Gracias. Bueno. Ahora, este es un ejemplo, de que siempre pensamos, no, es que todos los mapas crecen. Cuando usted tiene un mapa, a medida que el estudiante, va mejorando su conocimiento, el mapa tiene que ser, ¿qué? Más grande, tiene que tener más conceptos, tiene que tener más frases de enlace. Este es un mapa original, de un proyecto que, en el que participé, para determinar, por qué los Estados Unidos, o la NASA, debiese ir a la Luna. Ese era el proyecto. Hacer un modelo de conocimiento, con mapas conceptuales, para validar, si sí o si no. Como se dieron cuenta, ya no se va a ir a la Luna. y este es el mapa final. ¿En qué difieren? Este es el mapa final. Se simplificó. Se simplificó. Se simplificó. ¿Pero por qué se simplificó? Porque algunos de estos conceptos, que teníamos acá, los pegamos luego, como un submapa, que lo conectamos. Luego lo pegamos, como un submapa. Entonces, no siempre, los mapas crecen. Los mapas se pueden poner, más pequeños, pero se aumenta la dimensión. La fundación número dos, recuerden, son tres. El énfasis que, que Aosubel y Novak, tenían, en significados, no en memorización. Y, infortunadamente, afortunadamente, muchas veces, se valida más la memorización, que el entendimiento. Yo se los digo sinceramente, muchas veces estudié por la nota, porque no entendía. Y por más que intentara, pues, yo sabía que no iba a entender, entonces, se memoriza usted, y ahí está. Además, me acuerdo que cerraba los ojos, y me acordaba que la respuesta, estaba en la parte de arriba del libro. ¿Está? Y ahí la ponía, ¿cierto? A todos nos ha pasado, y los estudiantes lo comentan. Pero, recuerden, el mapa es una construcción personal. El mapa es una construcción personal, y hacer una construcción personal de significados. Si yo, a diez personas, con el mismo nivel de conocimiento, sobre un tema, les digo que hagan el mismo mapa, va a ser, ¿qué? Distinto. Va a ser distinto. Porque cada persona se expresa diferente. Obviamente, los conceptos centrales, o los núcleos, tienen que estar presentes. Ellos tienen que estar presentes, obviamente. Pero, la forma como se relaciona, puede ser distinta. En ese proceso, de aprender significativamente, las personas construyen, con significados nuevos, o conceptos, basados en experiencias previas. y así construyen su propio conocimiento. Hicimos un trabajo con, con estudiantes de, de ingeniería, de la Universidad de la Florida, y, y les dijimos, bueno, ustedes viven en Estados Unidos, si ustedes han percibido, han vivido las, las estaciones, ¿cierto? Obviamente, en la Florida no se percibe mucho, pero, había muchos del norte. Sí, 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 claro, todos hablaban, y ocurren cada tres meses, yara, yara, yara. Les preguntamos, bueno, vamos a hacer un mapa sobre eso. No tenían entendimiento. ¿Por qué se dan las estaciones? Les fue muy difícil de escribir. Tenían ciertas ideas, y ciertas nociones. Y la habían experimentado, lo habían vivido día a día, pero, no habían hecho, ¿qué? Esa construcción propia del conocimiento. No se, algunos decían, yo nunca me había preguntado, ¿por qué había estaciones? Así de sencillo. Porque crecieron con ello. Ahora, esta es una reflexión, muy seguramente, algunos de ustedes la conocen. Es cómo operar, un entorno educativo, como si fuese una sala de emergencias. ¿Qué ocurre si, si fuese la, si todos ustedes llegaron a la sala de emergencias? Todos llegaron ahí a, a urgencias, a urgencias, perdón. Todos llegaron a urgencias. Y yo voy pasando y les digo, aspirina, 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 se me acabaron las aspirinas, empecemos a repartir, doles, se acabaron. Ana Cristina, penicilina, penicilina, uy, se me acabaron las penicilinas, empecemos a, enyesar manos. ¿Qué va a ocurrir? Que alguno que otro, por ahí de buena, se alivió. Otro que otro se me va a morir. Alérgica a la penicilina. ¿Por qué? Porque no evaluamos el conocimiento previo. ¿Qué es lo que ocurre en una, en urgencias, o en una sala de emergencias? Hay un protocolo. ¿Usted qué tiene? ¿Qué le pasó? ¿Qué comió ayer? Yo comí camarones. Ah, y había comido antes camarones. No, yo nunca había comido camarones. ¡Tin! La paso. Siguiente, ¿Usted qué le pasó? Cuénteme. Y empieza ese proceso que tiene que ser qué. Individual. Uno por uno. Uno por uno. Así tiene que ser el proceso. Si no, se mueren los pacientes. Pero en educación no hacemos eso. Por eso nuestros estudiantes a veces pierden. Porque no sabemos con qué preconceptos o qué nivel de conocimiento llegan al salón de clase. Les tengo la buena noticia. Con los mapas conceptuales pueden identificar ese nivel de conocimientos. Lo hicimos en otro grupo en la Florida. Estábamos en el... Era la maestría de... Es una maestría en ingeniería. No sabría cómo pasarla al español. Una maestría en ingeniería. Y habían encontrado que ellos tenían tenían que utilizar muchos conceptos de electrónica, de electricidad. Era bien compleja. Entonces no sabían. Y dicen, pero es que yo no sé los estudiantes. Unos vienen de tal de las universidades. Otros vienen de no sé qué. Otros vienen de no sé qué. Y les había vuelto un problema porque era una materia que casi nadie pasaba. O que los estudiantes decían, si yo cojo esa materia, no cojo dos más porque no doy. No doy abasto. Entonces lo que hicimos fue trabajar con los mapas conceptuales a que ellos nos demostraran con mapas conceptuales que era lo que ellos sabían para luego potenciar lo que ellos sabían. Y lo que no sabían nosotros lo suplíamos. Dime, Raquel. En ese caso, cuando se quiere usar ese mapa conceptual como para ver el conocimiento previo, tú les haces una pregunta concreta, diga lo que sabe acerca de orientación por objetos, por ejemplo. Sí. Sí. Y sobre eso ellos construyen. Pero, me gusta la pregunta porque me adelanta lo que iba a decir. Y esto se lo aprendí a Miguel González, que muchos de ustedes conocieron acá. Miguel Ángel González, el español. Él me dijo, gastes el tiempo que se tenga que gastar al principio del curso enseñándole a los estudiantes cómo hacer buenos mapas conceptuales. Si se tiene que gastar dos semanas, no se preocupe. Y dicen, hombre, Miguel, pero es que del tema no me da. O sea, a duras penas alcanzo a cubrir todo el tema. Y dicen, no, no se preocupe. Ese tiempo se recuperará. Entonces, nosotros pasamos las primeras dos semanas, recuerdo con ellos, trabajamos como unas 16 horas enseñándoles a hacer mapas conceptuales. De cualquier tema. De cualquier tema. Les hablamos un poco de la teoría, de cómo construir un mapa conceptual, de hacer buenas proposiciones, hacían un mapa sobre quién soy yo. O sea, cada uno de ellos debía hacer un mapa y es una buena metodología, por cierto. Dígame, ¿quién es usted? Hola, Pia. Dígame, ¿quién es usted en un mapa conceptual? Ah, yo estudié ingeniería de sistemas en la universidad, me gusta la fotografía, y empiezan ellos. ¿Por qué es bueno ese tema del quién soy yo? Porque es que no tienen que pensar en el contenido, sino en la forma. Utilizaba otro mapa. Bueno, dígame, hágame un mapa sobre cómo planear unas vacaciones. Entonces, todos han planeado unas vacaciones. Entonces, ah, yo necesito tener plata, necesito tener tiempo, necesito una buena compañía. El otro por allá dice, no necesito compañía, me gusta viajar solo, etcétera. Entonces, pasamos dos semanas haciendo mapas. Y ellos dicen, uy, esta materia está bien fácil, ¿no? Estamos jugando. Y después, ahora sí, vengamos en materia. Y les entregamos palabras, preguntas de enfoque sobre lo que yo quiero evaluar de que ellos saben. Tú les puedes preguntar, ¿qué es programación orientada a objetos? Puedes hacer otra pregunta con programación orientada a objetos. ¿Cuáles son los beneficios de la programación orientada a objetos frente? Y son mapas distintos. Y normalmente con ellos, a nivel universitario se trabaja primero el qué y luego un cómo. Porque el qué es más fácil. Es más fácil qué es un carro. Es muy fácil, ¿no? Ahora dígame, ¿cómo funciona el carro? Entonces, nos pasamos dos semanas enseñándoles a hacer buenos mapas conceptuales. Hacer buenos mapas conceptuales. poniendo mucho énfasis en cómo generar las frases de enlace y en cómo definir bien los conceptos. Dos semanas. Se los digo por experiencia. Se los digo por experiencia. No se preocupen. Ese tiempo lo van a recuperar. No es casualidad que el primer libro sobre mapas conceptuales se llame Aprendiendo a Aprender. Porque si los muchachos aprenden a aprender, aprenden a hacer mapas conceptuales, ellos asumen ese rol muy fácilmente. Entonces, respondo tu pregunta, Raquel. Nosotros como dos semanas hemos trabajado con un grupo y se nos fue menos, pero era porque habían visto unos cursos de... unos cursos previos. Entonces, se nos facilitó la cuestión. Pero dos semanas más o menos. ¿Qué hagan hartos mapas? Cosas que ellos ya conocen. ¿Quién soy yo? ¿Cómo preparar las vacaciones? ¿Cuál es el hobby? Descríame su hobby en un mapa conceptual. Descríame los deportes, etcétera, etcétera. Y ellos entran en el cuento y lo ven muy fácil. ¿Por qué? Porque es algo que ellos conocen. Sí, Raquel. Pues pienso yo que para efectos prácticos en un programa debería acordarse, bueno, en tal materia se dan los principios porque si no cada docente se empieza a docener enseñando mapas conceptuales, o sea, tener claro en los profesores de un programa donde se conceptualizan, ¿no? Sí. Sería algo dentro de la carrera, dentro de los programas, ¿dónde hacerlo? Pero, pero les digo, si de entrada usted les dice hágame en un mapa conceptual con lo que usted cree que ellos saben de mapas conceptuales, es muy difícil. Ahora casi todos, casi todos los colegios, ellos usan mapas conceptuales supuestamente cuando llegan a la universidad, pero no son mapas buenos, no son mapas buenos. Usted tiene que estandarizar, generar el lenguaje común y luego pasar. Desaprender. Desaprender. Y los mapas conceptuales son buenos, ahora que lo dices es, no solamente para identificar qué saben, para identificar qué saben mal los, los, ¿cómo se dice? Misconception. Errores conceptuales. Sí. Para identificar los errores conceptuales. Y esto es una investigación, es una investigación en educación. Novak, él es biólogo de formación, decía, ¿cómo sé yo si estos muchachos sí están aprendiendo? O sea, él estaba en ese dilema. ¿Cómo, cómo identifico yo que sí están aprendiendo? ¿Qué tengo que hacer yo? Y él empezó una investigación que duró 12 años para identificar. Y esto es el primer mapa que Pablito, en su grado de segundo de primaria, le preguntan sobre de qué están hechas las cosas. Observen que por aquí hay conceptos que están aislados. Él no es capaz de conectar el aire con nada de lo que hay acá. Incluso acá, yo diría que es lo mismo, simplemente la vino a conectar con una instancia allá, con el agua. Pero en ningún momento está hablando de que es líquida. ya llega y dice acá que el agua se puede congelar, pero aunque habla del hielo, en ningún momento me está haciendo la conexión entre el hielo y un elemento congelado. Después de 10 años de trabajar con Pablo, mira el mapa conceptual. Entonces, ese mapa conceptual fue el que le permitió al maestro identificar el grado de entendimiento y el nivel de conocimiento que había adquirido el estudiante. En Panamá hicimos algo parecido. Es simpático porque nosotros usamos el concepto de la nube sin que existiera el concepto de la nube. Nosotros generamos un cloud para Panamá. Entonces, los estudiantes entraban a la escuela y le dábamos su espacio virtual. y cuando el estudiante pasaba de tercero a cuarto ¿se movía qué? Su espacio virtual con él. Ahora, a la profesora de ese estudiante le dábamos acceso a todos los contenidos del estudiante. ¿Y qué estábamos buscando con ello? Que si el estudiante en tercer grado hizo, me acuerdo que era en Panamá, hizo un estudio sobre la importancia económica del canal de Panamá para el país en tercer grado, la profesora en cuarto vio que el muchacho ya empezó ese tema y ¿qué hizo? Profundizar. Retome estos conceptos y llevémoslo y cuando llegó a quinto a sexto el muchacho ya tenía un conocimiento bárbaro sobre ese elemento cosa que en el modelo actual no se da. El muchacho llega a cuarto y la profesora de cuarto no sabe ni qué hizo claro y tiene 40 muchachos que va a saber no va a saber pero nosotros teníamos la nube y lo movíamos de salón en salón si el muchacho se cambiaba de escuela la nube se iba con él teníamos un servidor central al momento de escribir se le dice ¿usted es nuevo en esta escuela? porque no lo encontrábamos en el directorio ¿en qué escuela estaba? si sabía si no sabía nosotros lo buscábamos pero hacíamos sistemas de validación ¿usted estaba en tal escuela? le voy a traer sus datos y los datos eran sus presentaciones de powerpoint sus mapas conceptuales y todo se lo traíamos a la nueva escuela y cuando él entraba al sistema le creábamos todos los enlaces allí eso lo hicimos en Panamá tratamos de venderle la idea a las universidades pero no nos la compraron no nos la compraron y ya después salió el concepto de nube y bueno hacer eso ya es mucho más fácil creo yo que lo que nosotros le hicimos hace como 8 años este es un estudiante universitario que estaba expresando su conocimiento sobre las células sin entrar en detalles sin entrar en detalles él tenía muchos errores conceptuales tenía muchos errores conceptuales y tenía cosas aquí que no era capaz de órganos y no sabía cómo pegarlos sabía que los órganos eran el el hígado el corazón y el cerebro pero él no sabía pues no sabía que las células cómo se conectaban con los órganos ahí miren qué pasó después de 6 meses al final del semestre ¿qué me sirvió el mapa conceptual? esto es nivel universitario identificar el nivel de entendimiento del estudiante identificar su progresión entonces ¿usted cómo va a evaluar este estudiante? ¿qué? buena pregunta buena pregunta este es en en la parte esta del del noroeste de la Florida entonces por la noticia supongo que saben que hay muchos huracanes gracias a Dios este año no ha habido ni uno ojalá no haya ya se va a acabar la temporada y no ha habido ni uno pero existía el problema de que el clima allí es muy particular y allá hay una base naval y hay una base aérea de hecho es la base aérea más grande de todo el mundo pero como es algo tan local en las universidades donde enseñaban meteorología no la estudiaban a profundidad entonces había que diseñar un programa dentro de la base con los meteorólogos para que mejoraran su su conocimiento este que hizo este mapa aquí era un PHD con no sé qué no sé qué no sé qué pero no sabía nada de clima severo que era el que interesaba que él supiera luego de la intervención con él este es el mapa resultado aclaro no era que él no supiese todo no había sido capaz de generar los conceptos y las interrelaciones era muy buena en tormentas de nieve y tornados allá en el centro de Estados Unidos pero ese es el proceso identificación entonces como van viendo los mapas en educación superior si usted le pasa las dos semanas que yo hablaba con la profesora Raquel y el muchacho empieza a construir el mapa colaborativamente colaborativamente usted puede identificar si ha aprendido y que tanto ha aprendido que eso es lo importante a ver Cristina contame si hay preposición esto es de un estudiante y no lo modificamos para nada cierto si no lo modificamos para nada igual que el de los niños hay algunos errores pero simplemente los tomamos de allí no le pasemos el micrófono está muy difícil está muy difícil la pregunta ¿cómo se haría un mapa para un curso de ecuaciones diferenciales? ese ha sido un tema muy recurrente los mapas conceptuales tienen sus falencias al momento de representar matemáticas en general no solo ecuaciones diferenciales en general conozco a alguien que lo ha trabajado y lo ha trabajado muy bien pero no ha sido fácil no ha sido fácil yo te puedo contactar con él pero tiene sus problemas porque ese tipo de relaciones no son tan evidentes no son tan evidentes para expresar con un mapa conceptual pensar que los mapas conceptuales son una especie de lenguaje los mapas conceptuales son una especie de lenguaje entonces tiene su limitación en el campo de la matemática entonces ya para terminar esta parte de la fundamentación el conocimiento no se transmite se construye y es allí donde los mejores resultados que yo he visto no solo en educación superior sino en educación básica de primaria usando mapas conceptuales no es que el profesor sea un experto en mapas conceptuales ni reemplace powerpoint por cmap tools no que es lo que he visto que ha funcionado muy bien cuando los estudiantes se involucran en la elaboración de mapas conceptuales es ahí el reto cuando el estudiante se involucra en esa elaboración de mapas conceptuales el conocimiento es una construcción personal y aquí vuelvo al tema de la evaluación que ahorita la volvemos a tratar como es una proyección personal usted no puede esperar que todos los estudiantes les hagan el mismo mapa no es un proceso de seleccione A, B o C no es una construcción y los mapas facilitan la comprensión y el aprendizaje los que los que han hecho mapas conceptuales no sé si se acuerdan al principio que era lo más difícil definir las frases de enlace no eso es lo más difícil pero cuando usted define la frase de enlace usted está generando ¿qué? comprensión comprensión me acuerdo con un grupo de personas que trabajamos estos eran de la universidad del norte de la Florida que ellos trabajaban en educación preescolar y desarrollaron todo el sistema de educación preescolar con mapas conceptuales eran los profesores de la universidad apoyando me dijo nunca pensé que fuera tan difícil pensar lo que ella me dijo ¿qué saqué yo de por qué eran talleres de una semana con ellos? que nos toca pensar y me dice ella y este es un tema que yo he estado trabajando como por 15 o 20 años y nunca me había tanto dificultad sentarme porque tenía que pensar les voy a mostrar aunque este es un ejemplo en educación básica les voy a mostrar un par de mapas para que observen cómo es esta construcción personal vayan mirando el mapa analizándolo y les voy a poner otro mapito acá al lado y me dicen si ese par de mapas son iguales son distintos en qué cambian al principio empiezan igual claro si ustedes observan este ejercicio lo hicimos de la siguiente manera tenían una lectura sobre las estaciones porque identificamos que no sabían qué eran las estaciones ni cómo se formaban y luego les entregamos 12 conceptos para que conectaran esto es el momento en que están aprendiendo a hacer mapas conceptuales desde el punto de vista proposicional estos dos mapas son iguales estos dos mapas son iguales desde el punto de vista proposicional son los mismos conceptos difieren las los conectores y algunos de ellos pasan por un concepto para llegar al otro y en el otro llegan directamente no voy a entrar en los detalles del mapa porque no tenemos mucho tiempo pero solo es para mostrarles que cada mapa conceptual es una representación distinta por cada persona y ahí es un problema para evaluar en un momento discreto con mapas conceptuales entregarle a alguien y diga hágame un mapa conceptual y yo le califico ese mapa perdónenme pero creo que hay problemas por esto que les acabo de mostrar habíamos generado la misma base de conocimiento en los estudiantes les dimos los conceptos y miren los dos mapas que aparentemente son distintos ¿cierto? conceptualmente son iguales pero algunos estudiantes daban por acá la vuelta para llegar a la órbita y la distancia al sol y otros llegaban aquí directamente y algunos cambian las relaciones de abajo hacia arriba o arriba hacia abajo no entiendo porque dices que no se puede calificar a mí me parece que es un pues es como atinado con base en algo que tú les diste poder lograr saber si ellos realmente tienen pueden conectar todo eso eso solamente por más de que lleguen a conclusiones distintas solamente ver que pueden conectar eso y que está bien conectado porque no es calificable el problema es que es un evento discreto en ese momento lo que yo recomiendo y lo que hemos trabajado es verle el proceso de elaboración del mapa hasta llegar allí no que el mapa sea el producto final tú aquí puedes identificar muy bien si la proposición está bien hecha o no pero algunos profesores no solamente a nivel universitario sino a otros niveles no puso la palabra que él quería la sacó mala ah ok si me entiende ya te entiendo yo espero que diga produce no pues que dice genera no es que produce ok 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 y que la eficiencia está en otras cosas pero ese es el tipo de problema pero ya esto así ya ha terminado tal como tú nos lo estás mostrando si sería calificable nosotros yo nunca lo uso no lo califico utilizo entregarles los conceptos para que ellos aprendan aprendan a relacionar aprendan a utilizar conceptos nunca utilizas un mapa conceptual como una forma de evaluación no nunca eso es muy importante porque yo yo estaba empezando a utilizar lo hice lo hice ya tuve mi primera experiencia y fue dramática dramática porque me auto evalué realmente y dije no les enseñé pues no les quedó bien el concepto los conceptos no le quedaron bien porque no me lograron conectar cosas que yo quería que me conectaran entonces era lo que yo quería lo que tú querías lo que yo quería no lo que él entendió lo que él entendió exactamente fíjate que a veces el problema no es ese del conocimiento en el tema es que no saben hacer buenos mapas entonces ahí es donde yo le decía a Raquel hay que gastar mucho tiempo hasta que ellos sepan hacer buenos mapas yo no les había enseñado y tuvimos una experiencia y paré de contar y después ya les evalué basados en esa experiencia hay una profesora de Texas es una mexicana ella muy bajita muy buena gente la señora la apellido Ruiz Primo si buscas Ruiz Primo mapas conceptuales evaluación voy a assessment en inglés vas a encontrar unos artículos de ella muy buenos y habla de todo este tipo de problemas ¿Ruiz Primo? Ruiz Ruiz Primo es ella bueno voy a pasar a alguna pregunta respecto a esto sí Raquel tú dices que quiero imaginarme cómo habría un mapa como una estrategia de aprendizaje puede ser una lectura y unos conceptos o le puedo dar la lectura y solo con la lectura que haga en el mapa o podría o solo conceptos y no lectura digamos que es para un posgrado por ejemplo para ya personas más avanzadas yo utilizo diferentes estrategias para ello en algunos casos les doy normalmente una lectura para generar como el conocimiento común estoy hablando enseñándoles a hacer mapas conceptuales y les entrego conceptos ah perdón hubo un caso en haciendo este trabajo que hubo alguien que dijo no es que me hacen falta como tres concepticos para explicar mi idea ¿cierto? está válido está válido entonces tú les puedes entregar conceptos que están en la lectura para que ellos aprendan a hacer la relación en otros casos les entrego conceptos y relaciones pero solamente está incluido en pertenece a entonces ellos aprenden a hacer el match el uno a uno y cuando ya ellos han avanzado en ello les dejo la libertad de que de que hagan las cosas hay otro que que se utilizó pero no en universidad pero yo lo utilicé con mis compañeros de trabajo y funcionó mucho y son los dados conceptuales a cada dado tenía un dado tiene seis lados y a cada lado le ponía un concepto y acá le ponía otro dado con concepto y tiene los dados de los dos conceptos que están encima enlácelos pero les hice trampa no les dije que a lo mejor no había que enlazarlos y ellos pensaban porque yo lo hice a propósito porque ya habíamos tenido la experiencia en otro lado y ellos se forzaban a generar una una proposición una conexión y me acuerdo que uno de ellos dijo no tiene nada que ver con lo otro pero esas son estrategias entonces les tira los dados y que ellos encuentren las relaciones normalmente ¿sabe cómo funciona mejor? en grupo porque cuando los trabajos se hacen en grupo está ese proceso de negociación de ideas negociación de conceptos el proceso de yo tener que explicarle al otro por qué puse esto pero es más o menos lo que hago yo a veces les entrego conceptos les entrego conceptos con frases de enlace para que ellos las conecten les entrego esqueletos algunos conceptos en el aire sabiendo que hay una conexión de que ellos determinen la conexión pero esto lo uso para que ellos desarrollen ¿qué? la habilidad de los mapas conceptuales como decía Jorge Luis Borges para hacer un buen libro hay que leer 500 buenos y malos libros yo no no podemos pretender que un estudiante que ha visto 8 mapas conceptuales conmigo mañana vaya a hacer un super mapa hay que esperar a que él vea muchos mapas y si ustedes como profesores montan su curso con mapas conceptuales y ellos los ven van viendo los mapas ellos se van familiarizando ¿te quedó respuesta? ¿te quedó claro? no entiendo por qué tú dices que es solo para aprender mapas ¿por qué eso no sirve para aclarar los conceptos del tema que se está haciendo? porque normalmente lo que hago es que ellos les doy una palabra de enfoque un contexto y ellos elaboran el mapa solo de cero para ya los temas pues que se quieren trabajar ya los temas que se quieren o que también les puedes dar conceptos ¿cierto? o sea muéstrame las relaciones entre estos conceptos o algo también es mucho de la dinámica del grupo que tenga hay grupos de estudiantes que tienes que empujarlos y empujarlos y no, no dan y hay otros grupos de estudiantes que fácilmente te dan pero sí señor yo utilizo dos clases de mapas un mapa que lo que lo configuro bajo bajo la técnica de máquinas de estado finito que me sirve para expresar el comportamiento de los procesos y eso tiene un carácter determinístico es decir que al final con certeza tengo el funcionar del proceso ¿cierto? eso va concretamente amarrado allí uno se presta mucho a las ambigüedades a las cosas mal interpretadas entonces en este caso el mapa me funciona o no me funciona ¿cierto? entonces los muchachos cuando no lo funcionan ver dónde se equivocaron en el concepto o en los enlaces y hágalo funcionar ¿cierto? y está el otro caso de los mapas que utilizamos pues yo ya lo utilizo por ejemplo ya para ver para construir conocimiento que es hombre el estudiante que entendió y cómo lo entendió ¿cierto? en ese caso tiene más características estocástica en el sentido de que un estudiante entendió esto de esta forma y otro estudiante lo entendió de otra forma dependiendo de los ambientes y dependiendo de su conocimiento previo o sus experiencias anteriores y su voluntad y su interés ¿cierto? sí la forma como estás trabajando las máquinas de estado finito alguien hizo algo parecido definiendo una lista de frases de enlace a utilizar o sea les daba a los estudiantes las frases de enlace que podía utilizar nomás y ahí no se podían salir y con eso manejaba la rigurosidad pues de que se unieran yo las frases de enlace acá las utilizo las frases de enlace las utilizo con señales señales por ejemplo un tanque estoy llenando un tanque si llegó el sensor de nivel haga esto haga esto sí sí bueno entonces ahora les voy a hablar un poco a nivel de los mapas conceptuales como apoyo a los procesos de investigación y voy a describir un poco como se compone el laboratorio el centro de investigaciones donde yo trabajo para que ustedes vean esas correlaciones entre los mapas sí no sé si ahorita vas a explicar el uso que están haciendo de mapas conceptuales para representar conocimiento procedimental no no nosotros si quieres hablamos de eso luego pero nosotros no lo hacemos en verdad bueno entonces nosotros los usamos entre muchas cosas para describir formular y elaborar colaborativamente diferentes proyectos de investigación desde ahí les estoy diciendo desde que nace la idea desde que nace la idea usamos mapas conceptuales casi que desde que usted está escribiendo la propuesta desde que usted está escribiendo el marco teórico usted lo escribe con un mapa conceptual imagínese que los estudiantes presenten en su proyecto de grado que la propuesta del proyecto de grado sea un mapa conceptual y que todo el marco teórico sean recursos a documentos websites videos etcétera 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 nosotros desde el inicio del mapa del inicio del proyecto desde que estamos formulando el proyecto usamos mapas conceptuales y durante todo el transcurso del proyecto el mapa va mudando va evolucionando y que cambia y evoluciona las frases de enlace entonces empezamos a escribir el proyecto el sistema va a generar un reporte de esto va a generar cuando ya se cumplió ese objetivo que hacemos genera y generamos codificación de colores cuando ya la tarea está hecha o elaborada le ponemos verde para decir siga puede pasar al siguiente paso en caso de que sean secuenciales y dependiendo de los responsables también hacemos codificación de colores si le toca a Rodrigo y su grupo entonces hacemos conceptos o hacemos un super concepto con un color y si le toca a otro grupo lo hacemos de otro lado entonces los mapas evolucionan durante todo el proyecto tres años llevamos de un proyecto y los mapas van cambiando van cambiando encontramos que hay cosas que propusimos al principio y no las podemos hacer entregamos en agosto pasado hace un año uno de los proyectos y la entrega final fue una substracción de dos mapas el original de la propuesta y lo que hicimos de implementación y lo que quedó por fuera especificamos porque no lo pudimos lograr en el caso nuestro fue porque hubo un cambio tecnológico y porque no nos entregaron unos datos pero el mapa nos permitió que la administración del proyecto ver que es lo que se propuso y al final lo que se hizo acá es es importante describir el grupo interdisciplinario en el que yo trabajo para que y que todo es colaborativo esta es una descripción acerca de que somos un centro de investigaciones de cáncer somos 19 centros en Estados Unidos de integrales de cáncer quiere decir que no solamente hacemos investigación sino que tratamos todos los cánceres que existen desde los como se dice niveles uno estadios uno hasta el último para eso se necesita ser integrado y para que entiendan la dinámica en el instituto somos 200 personas de las 200 personas hay alrededor de 50 profesores de la universidad o sea que somos en un hospital somos un hospital que era asociado a la universidad del sur de la florida entonces los profesores tienen su posición con la universidad e investigan con nosotros o sea está esa doble relación hacen investigación en el instituto y tienen su cátedra etcétera etcétera y esto nos modifica mucho tenemos 50 practicantes de la universidad de la florida y otras instituciones ¿por qué resalto yo lo de los 50 practicantes? porque tenemos un problema de rotación de estudiantes cada 6 meses o un año llegan estudiantes nuevos asistentes de investigación o algo y hay que reentrenarlos hay que hacerles una introducción al proyecto etcétera 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 ¿cómo lo hacemos ahora? hágale está el mapa conceptual está la descripción del proyecto está la descripción de las interfaces ahí usted tiene todo y generamos un lenguaje común a todos ellos y ellos luego cuando conocen los mapas conceptuales no hay una política directamente para yo trabajar con ellos muchos de ellos se han preguntado y han empezado a trabajar los mapas conceptuales por sí mismos porque encontraron que era muy fácil para ellos entender entonces por eso utilizamos los mapas conceptuales en mi grupo de 20 personas casi me atrevería yo sé que en los 200 no hay ningún otro que sea ingeniero de sistemas había uno pero ya se fue pero hacíamos cosas distintas son médicos de diferentes especialidades y biólogos genetistas químicas físicos trabajadores sociales etcétera 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 pero ingenieros como tal de formación no hay ninguno entonces cuando yo llegué allá para hacer la arquitectura de los sistemas me acuerdo los primeros días difíename que es una base de datos había tantas definiciones de bases de datos como personas algunos dijeron bases de datos Excel porque ellos trabajaban sus bases de datos en Excel y bueno entonces trabajando con mapas conceptuales por tres meses logramos definir para todos ellos que era la palabra base de datos voy a mostrarles algunos ejemplos para describir los proyectos esta es una cuando alguien llega al nuevo al proyecto le presentamos este mapa ahí es muy difícil que lo lean le presentamos este mapa y desde este mapa están todos los componentes principales mire que aquí está la descripción va a estudiar va a estudiar va a mejorar la infraestructura de no sé qué requiere altos niveles de esto y hay enlaces a otros mapas conceptuales a videos presentaciones etcétera así describimos los proyectos proyectos de investigación proyectos de maestría este es otro proyecto que también lo montamos el el total cancer care esto es lo que en verdad buscamos en el en el instituto darle el tratamiento correcto a la persona correcta al momento correcto porque en cáncer como cualquier otra enfermedad hay muchos efectos secundarios colaterales cuando usted le hacen un tratamiento usted no ha notado se toma una pastilla y le da qué dolor de estómago le quitó el dolor de cabeza o la enfermedad pero le dio qué otro efecto colateral y lo que nosotros estamos buscando es que a partir de información genética cuando una persona llega al instituto le sacan el tumor o le hacen una biopsia nosotros hacemos un análisis de marcas genéticas y comparamos los tratamientos que se le han hecho a otras personas con marcas genéticas similares si han sido efectivos o no ustedes han escuchado mucho en enfermos de cáncer que le dicen yo creo que no va a durar más de tres meses cierto infortunadamente así ocurre y se ve ese médico es mago y es porque es por información previa que dice que un cáncer en tal estado genera ese tipo de situaciones entonces nosotros tenemos dos pacientes del mismo cáncer cáncer de próstata 40 años los dos igualiticos qué es lo que los va a diferenciar a ellos dos su marca genética entonces comparamos personas similares a ellos desde un punto de vista general qué tratamiento les han hecho y cuál ha sido más efectivo decimos una persona similar a este le hicimos este tratamiento y su supervivencia fue un año a otro parecido a él le hicimos este otro tratamiento y su supervivencia es cinco años entonces tratamos de hacer ese ese match esa esa liga entre los dos eso es lo que estamos trabajando y es allí donde ustedes ven todos los personas que trabajan con nosotros o sea no solamente trabajan personas en el área científica también trabaja mucho trabajador social porque el cáncer al final tiene muchos cambios en cualtera la persona emocionalmente entonces con ellos también trabajamos los mapas conceptuales y les voy a mostrar otro ejemplo con ellos este los mapas se modifican colaborativamente entonces ponemos el mapa conceptual en un servidor en un servidor de mapas como el que tiene AFIT y las personas entran modifican el mapa y hacen sus anotaciones y los vamos trabajando los que quieran aprender cómo hacerlo consultan a a Felipe ¿cierto? entonces miren acá este es un mapa sobre los riesgos de lo del tamizaje en el cáncer de próstata y estas son anotaciones cuando estamos elaborando este proyecto colaborativamente y esto lo trabajamos con extracción de conocimiento no le solicitation teníamos dos expertos era un médico que es experto en prevención de cáncer de próstata y otro que era experto en tratamiento de cáncer y les hicimos entrevistas ahorita les muestro un poco más del sistema pero ellos no sabían nada de mapas conceptuales les hacíamos las entrevistas y hacíamos los mapas y ya luego ellos mismos validaban la información y trabajaban con nosotros este este uso del mapa conceptual es para una presentación a un proyecto nuevo y lo utilizamos como lluvia de ideas nos reunimos cinco o seis personas que estábamos en ese momento e hicimos la lluvia de ideas lo usamos mucho con estudiantes cuando van a empezar sus proyectos es que dicen es que yo no sé por dónde empezar nosotros tenemos un programa de que se patrocinan estudiantes que quieran iniciarse en la investigación de cáncer y van en el verano a trabajar y ellos elaboran su propuesta pero cuando vayan a empezar el momento real dicen bueno pero no sé como por dónde empezar entonces con mapas conceptuales por ejemplo les ayudamos a que ellos aterricen la idea de su proyecto algo que ustedes pueden utilizar también con los estudiantes acá para sus proyectos de investigación lo usamos para documentar el ciclo de desarrollo de software cuando estamos haciendo aplicaciones programas de cualquier tipo hacemos el levantamiento de requerimientos algo que aprendí muy bien con Raquel gracias Raquel algo que aprendí muy bien con Raquel hacemos el levantamiento de requerimientos con mapas conceptuales pero luego de que hacemos el levantamiento de requerimientos con mapas conceptuales dejamos ese mapa y luego evolucionamos y luego ese mapa me va a servir para el entrenamiento de las personas o sea las personas que utilizan el sistema tienen acceso a toda la arquitectura del sistema y todo lo hacemos a través de mapas conceptuales es transversal a todo el desarrollo del software de la aplicación que hemos encontrado miren que es que yo trabajo con usuarios que no conocen nada de informática ¿cierto? son personas de otras especialidades y con los mapas conceptuales encontramos que la comunicación con ese usuario final y ese usuario se facilitó bastante alguien había trabajado antes su UML con ellos y no lo encontramos cuando empezamos a trabajar mapas conceptuales yo lo hacía los mapas y después ellos me dijeron oíste Rodrigo y yo no puedo ayudarte a hacer el mapa que él pudiera acceder al mapa y lo cambiase entonces es una facilidad que aprendan a hacer UML se hace un poco más difícil acá por ejemplo este si se hace clic estando pues en el centro de investigación se hace clic automáticamente lo lleva a las imágenes radiológicas de los pacientes que están en el proyecto y si hace clic acá automáticamente se va al sistema de identificación molecular y celular de los pacientes entonces este mapa conceptual y este acá me lleva al otro servidor este mapa conceptual acá me permite que usuarios de diferentes aplicaciones integren las tres áreas entonces lo utilizamos como la puerta de entrada bueno esto es parecido a lo que dije anteriormente facilita el entrenamiento de usuarios de sistemas de información ¿por qué? por estos muchachos que llegan cada seis meses entonces en vez de pagar dos, cuatro horas enseñándoles a entrenarlos hacemos un mapa conceptual este es un mapa conceptual que describe la aplicación completa y que les permite a ellos interactuar con la aplicación entonces ya no tenemos manuales de usuario ya son mapas conceptuales que es mucho más fácil cuando hay una modificación modificar un mapa conceptual que modificar un manual de usuario y si usted lo tiene en el servidor usted modifica el mapa y automáticamente se modifica la versión web este es otro sistema sobre una base de datos un proyecto que estamos haciendo con Puerto Rico es el banco biológico de Puerto Rico entonces aquí miren acá los colores si ven que tenemos diferencias de colores dependiendo de quien le toca hacer quien el sistema entonces las rosaditas saben que son las que si yo soy rosadito yo por ahí puedo entrar la información esta parte es para los otros usuarios y esto nos permite generar un lenguaje común este mapa se inicia desde el levantamiento de requerimientos y muda hasta donde hasta el entrenamiento de usuarios finales hace toda la modificación desde el principio hasta el final y hay varias versiones los mapas nos sirven como sistemas de navegación en bancos de datos complejos cuando hay un paciente es bien complejo pero cuando hay un paciente y se toma la información celular de él hay muchas instancias dentro del centro de investigaciones que mira esa información genética y cada uno de ellos aquí está Merck Merck es la empresa farmacéutica M2Gen BMI etcétera y todos los elementos y ese archivo se va modificando y para anteriormente para entender esto eran como decimos nosotros un mamotreto ¿no? libros y era individualizado es decir por cada archivo celular había un mamotreto diciendo qué experimentos se habían hecho quién lo había hecho le sacan la biopsia y le sacan no sé cuántos miligramos eso son una unidad y cuando van a mandar para el laboratorio le salen un raspadito para que hagan un análisis el análisis de RNA y lo devuelven de ese pedacito pero de aquí sacó otro pedacito y se lo mandó al patólogo y vuelve entonces del mismo tumor salen cuántos pedacitos salen muchos y controlar toda esa información y agruparla era muy difícil ¿cuál fue la solución? mapa conceptual y usted entra al sistema y lo busca encuentra el el archivo celular el cell file y ya tiene todas las intervenciones que hay y todos los resultados cuando usted hace clic acá lo que estamos haciendo es un un query de SQL hacemos una búsqueda a la base de datos con los datos que tenemos allí entonces nos permiten los mapas conceptuales hacer la interfase con las bases de datos señora Mónica pregúntame simplemente como ahí no es tan claro el concepto de jerarquía pues en este en este ejemplo pues digamos que podría ser similar a ser un mapa mental pero lo que pasa es que si observas aquí están los pero yo podría tener el mapa mental conectores pues porque yo puedo ponerlos y con dirección también lo que pasa es que aunque tú lo ves acá aquí yo tuve que borrar información porque no puedo dar información de ningún paciente ni nada cierto pero aquí esto se genera semi-automáticamente a medida que van ocurriendo los procesos se genera semi-automáticamente entonces no es estático es más bien es más bien dinámico cierto ¿cierto? 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 se hace una programación algo que le sugería el profesor Gabriel Díaz y era que los mapas conceptuales cuando se graban en un servidor se genera un formato XML que usted puede leer ese formato alguien que sepa programación leerlo modificarlo y volver a hacer otro mapa conceptual así se puede hay otro enseguida les voy a mostrar el otro el otro proyecto parecido a eso procesos de explicitación de conocimiento algo que Mónica y María Pía saben muy bien explicitación y representación de conocimiento hacemos eso constantemente hacemos eso constantemente para identificar el conocimiento experto y para aterrizar las ideas para aterrizar las ideas ah bueno y luego se involucra su grupo de trabajo para preguntas más específicas esto se hace normalmente normalmente se hace con el sistema de análisis de tareas tax analysis utilizamos la metodología del tax analysis para identificar eso con el investigador principal y luego con las personas que van a trabajar con él hacemos preguntas más concretas más de detalle que muchos de ellos son estudiantes de doctorado o estudiantes de maestría lo mismo son capturas de requerimientos de usuario ejemplos de preguntas cómo se usan las imágenes radiológicas en el laboratorio y hacemos un mapa de ahí o sea cómo utilizan hoy ustedes las imágenes radiológicas y ellos empiezan a describir todo el proceso todo el proceso y luego de que sé yo cómo las hacen luego le pregunto y cómo piensan usarlas el día de mañana que son dos cosas distintas y el hueco el gap entre la brecha entre esos dos es lo que yo pienso llenar con el sistema que voy a desarrollar el que el hoy y el futuro y esa brecha es lo que yo pienso llenar ahí entre los dos entonces también utilizamos los mapas conceptuales para eso con los estudiantes ustedes lo pueden utilizar bastante o sea para que ellos determinen sus proyectos de investigación preguntas claves qué sabe hoy y cómo quiere hacer lo que viene educación lo utilizamos para identificación de preconceptos resulta que se hace mucho trabajo comunitario y cuando se hace trabajo comunitario normalmente las personas que hacen el trabajo comunitario no son expertos en cáncer y el tipo de trabajo comunitario que se hace normalmente son personas del mismo barrio de la misma zona que tengan esa conexión social allí etcétera etcétera entonces utilizamos los mapas conceptuales con ellos sobre identificación de preconceptos ellos son los que nos hacen los grupos focales el trabajo con grupos focales entonces utilizamos los mapas conceptuales no solamente para identificar qué saben ellos sino para que estas personas aprendan a dialogar con los futuros pacientes que no siempre son pacientes y les hicimos una aplicación en el iPad donde ellos podrían consultar ellos son los que normalmente van a hacer las encuestas los surveys al trabajo de campo entonces cuando les hacen muchas preguntas y no saben entonces nosotros les hicimos una aplicación con mapas conceptuales en el iPad en este caso sobre el cáncer de próstata que lo que buscamos con esto es que los hombres tomen la decisión informada de si sí o no se hace en el examen de cáncer de próstata no es que usted le dice se lo tiene que hacer porque ya tiene 40 años y no déjeme entonces hicimos este sistema para que ellos aprendieran a identificar si eran una población de riesgo es que si usted es afroamericano es negro y tiene 45 años y su papá o su hermano tuvo cáncer o su abuelo tuvo cáncer hermano ahí se le muestra en el sistema usted es de alto riesgo considere lo más pertinente que otra persona etcétera etcétera entonces ellos utilizan esta es una aplicación con mapas conceptuales en el ipad también está la versión web y en ellos hicimos con el profesor él es profesor de la universidad del sur de la florida pero trabaja con nosotros en el hospital también hicimos 133 videos no solamente con Richard sino con otro profesor con otro médico Julio y con un paciente de cáncer 133 videos cuya extensión era entre 20 segundos y máximo es como 3 minutos creo hay un par de videos de 3 minutos no más y cada cada video responde que una pregunta concreta y cada pregunta concreta también es que un mapa conceptual es un mapa conceptual entonces cada mapa conceptual en el en el nodo raíz tiene un video pero tenemos videos a veces de 2 y 3 personas entonces para el para el médico que hace prevención de cáncer que es que es el cáncer de próstata y él describe para el urólogo que es el que trabaja los tratamientos lo describe y para la bióloga molecular que es el cáncer de próstata entonces ella desde su campo de experiencia de estudio expertise lo describe y estos son otros mapas del mismo sistema que hicimos resultados de uso de mapas conceptuales yo los estoy dando en general los estoy dando en general no solamente con con el grupo de personas que trabajan directamente conmigo sino los otros mejoró la comunicación entre los miembros de los grupos de investigación y para mí como ingeniero de sistema me servía como mi mi acta de esto fue lo que dijimos se acuerda esto fue lo acordado esto es lo que estamos entregando es más fácil hacer esa comparación en un mapa conceptual que en el papel es más es como mi mi acta de de entrega y mejoró la comunicación como les decía yo durante tres meses estuvimos trabajando para que ellos para que todos estuviéramos a un nivel similar de que es son bases de datos de cómo se correlacionan las bases de datos que son los datos etcétera etcétera la creación colaborativa de los mapas disminuyó el tiempo para especificación de requerimientos porque hacía mucha crítica entre los miembros eso fue algo que me encontré no muy esperado por cierto a veces las personas no se decían las cosas en las reuniones porque tenían que reflexionarla entonces iban al mapa y chum hacían ahí las anotaciones y se llegó a generar 10 y 15 intervenciones describiendo una relación o un mapa etcétera etcétera mejoró esa interrelación yo sinceramente no lo no lo esperaba a ese nivel bueno y viene el tema de la evaluación evaluación formativa hacemos el uso de los mapas los hacemos para evaluar al estudiante en el proceso no al final es la evaluación formativa lo hacemos en dicho proceso es como el estudiante va mejorando su entendimiento y va aumentando su conocimiento de un tema y lo va desarrollando no lo hacemos hacia el final es es la manera como hemos encontrado que es mejor que da los mejores resultados más es una formación en lo que llaman en inglés el assessment por ejemplo los mapas que evolucionan el muchacho que en el semestre cogió el mapa y al final tuviste todos los conceptos que tenía para él elaborar eso tiene que pasar por no sé proyectos o alguna cosa etcétera etcétera y si tú miras el mapa él entendió el concepto y esa es la evaluación hay que entender algo y es importante la pregunta tuya el sistema americano es muy distinto al sistema colombiano nosotros somos muy discretos 1, 2, 3, 4, 5 ¿cierto? la nota allá son letras entonces tú tienes A o A más o B ¿cierto? es más grupal es más como porcentaje o sea no es que sacaste 5 con 3 no sacaste B y eso te da un rango pero es en la formación en lo que la persona va desarrollando es el mismo concepto ¿sí? ¿sí? ¿lo mi? y este es el el grupo de trabajo que los tengo que les tengo que agradecer que no es que sí estuvo no ya no está está en Montreal que no es que yo haya esto solo sino la la universidad de la Florida la escuela de medicina de Ponce en Puerto Rico y el centro for equal health les voy a mostrar les voy a mostrar un ejemplo aunque aunque yo sé que no es de educación superior y el tema es educación superior pero fue una experiencia muy interesante en en Costa Rica les voy a mostrar permítanme un segundito si quieren si tienen alguna pregunta o algo pues si quieren aprovechen y hagan la pregunta mientras yo como de de orden como en el proceso de formación en esto cuando se comienza un curso al principio del semestre entonces tú sugerirías que desde el comienzo del semestre se empiecen a hacer unos ejercicios esto es como tratando como de de resumir lo que tú nos comentabas a ver si entendí bien entonces nos nos insinuarías que al comienzo del semestre empecemos a hacer unos trabajos de 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 utilización de los mapas conceptuales muy sencillos sin darnos miedo que nos vayamos a retrasar en nuestro en nuestro en nuestro programa porque nos vamos a retrasar como seis cursos que he hecho nos vamos a retrasar no te retrasas no te vas a retrasar es más me encontré en varios yo creo que tres de ellos tal vez en el cuarto un poco que avanzamos más de lo esperado porque el estudiante asume su proceso de aprendizaje se apropia de ese proceso y se involucra tanto que que no te imaginas me acuerdo en uno de los cursos yo tenía como setenta o ochenta recursos cuando digo recursos digo artículos presentaciones en powerpoint videos etcétera etcétera al final de ese curso tenía como treinta y cinco más quien me las recomendó ellos mismos los estudiantes cuando estaban haciendo sus mapas iban a internet y encontraba recursos que yo no conocía o sea ellos actualizaron que mi base de recursos no les dé miedo o sea no les dé miedo sacar una o dos semanas porque ese tiempo se recupera que ellos aprendan a hacer buenos mapas conceptuales tú nos vas a facilitar algo de esto que nos has comentado la presentación o algunos ejemplos algunas actividades porque yo todavía me sentiría un poquito como como sí como como que me da asusto aunque lo que te digo ya lo he ensayado no con buenos resultados pero me me tiene fascinada pero me tiene encantada yo y tengo muchas ganas de verdad de meterme en este cuento Patricia te da la respuesta ella no es dime pero en el libro de Joseph Nova que él muestra cómo lo fue evaluado sí y él revaluó eso ah bueno porque es bueno para unos partes iniciales sí o sea Patricia ella está preguntando que qué apoyo va a recibir de parte de ustedes en proyecto 50 y nosotros atándolo como un amigo cuando generamos el diseño de este encuentro un poco en todo el término en términos de las tendencias usualmente Rodrigo viene cada año a la universidad y siempre programamos un taller un taller de trabajo con él que quisimos esta vez y fue de manera intencional poder escuchar de Rodrigo en su experiencia en el trabajo que viene haciendo en los últimos años esas tendencias esos nuevos usos de los mapas conceptuales luego de este proceso con Rodrigo queremos hacer un taller ya directamente de trabajo con mapas conceptuales tiene aquí un pupilo aquí está al lado Luis Felipe Zapata que sería la persona que estaría acompañando en talleres a docentes y a futuro la idea es que Rodrigo pueda estar con nosotros cada tres meses y pueda seguir acompañándonos en un proceso que sería un trabajo inicial de proyecto 50 y que Rodrigo pueda seguir acompañándonos en los diferentes proyectos bueno esto que les voy a mostrar vuelvo y repito no es educación superior pero es una experiencia muy interesante sucedió en un colegio en Costa Rica esta presentación no la hice yo la tomé prestada resulta que estos estudiantes tenían altos niveles de exerción en esa escuela a esta escuela llegaban los estudiantes que echaban de todas las otras escuelas y colegios los que nadie quería tener los que nadie quería recibir eran estudiantes problemáticos y empezaron a trabajar con mapas conceptuales despacito y encontraron cosas bien interesantes primera los estudiantes mejoraron su nivel de concentración al trabajar con mapas conceptuales no eran capaces de pasar media hora escribiendo un texto pero si eran capaces de pasar una hora tratando de hacer un mapa conceptual y lo hacían colaborativamente y les voy a mostrar las estadísticas de cómo se dio no se dio de un día para otro oye profe ¿cómo se llama usted? Marisabel tranquila no va a ocurrir mañana ni posiblemente este semestre pero va a ocurrir cuando empezaron a trabajar con mapas conceptuales el nivel de aprobados como llaman ellos es el nivel de los que ganan el año eran 70% y los que perdían eran cuánto 30% primer año pasó el tiempo ¿cuántos ganaron el año? 92 93 97 eran los mismos estudiantes eran los mismos estudiantes que tenían problemas de comportamiento problemas de tipo social alta excepción estudiantil indisciplina total etcétera etcétera cuando llegan a estos niveles yo hablaba no solamente con Donoto el director de la escuela sino con alguien que había trabajado directamente allí las profesoras estaban contentísimas porque si a veces ni tengo que ir al salón de clase porque los muchachos saben qué hacer y trabajan solos esto trabajando con mapas conceptuales generó un mejoramiento de sus niveles de lectoescritura y miren lo que ocurre 100% no es que a todos los pasaran de curso sino que todos cumplieron con los niveles mínimos exigidos ahora tal como en Colombia tenemos las famosas product del IFES y si usted tiene las product del IFES hasta cierto nivel se puede presentar o no a una universidad pero a su vez las universidades tienen sus exámenes de admisión 2004 ninguno ninguno pasaba a la universidad no eran ni siquiera elegibles no cumplían los requisitos mínimos para presentarse el examen de admisión de la universidad va pasando el tiempo a la siguiente promoción ya son muchachos que llevaban dos, tres años 2005 llevaban ya tres años trabajando con mapas parecido sigue muy parecido y cuando ya llega 2007-2008 100% 100% es tanto y la historia que he cuentado fue muy simpática que lo llamaron de la universidad y del ministerio de educación de donde se robó los exámenes hizo trampa eso fue lo primero que pensaron como es posible que esa escuela de allá ese colegio de allá etcétera con ese historial que tiene mañana vienen todos sus estudiantes de 11 grado se presentan a la universidad no solamente ya se pueden presentar sino que ¿qué? pasan a la universidad pasan a la universidad esto es una de son pocas experiencias como esas pero es la decisión de alguien de implementar el uso de mapas conceptuales de lleno dentro del currículo y trabajarlos usted habla con ellos si el artículo está en en el sitio web de las conferencias de mapas conceptuales si alguien está interesado mejoraron los niveles de atención de los muchachos los niveles de lectoescritura los niveles de matemática entendimiento todo ellos lo lograron casi que lograron hacer una escuela perfecta o modela como para ir introduciendo el tema y para que uno también vaya como volviéndose más o acostumbrándose más a la utilización de esto ¿qué tan acertado es que uno utilice en sus presentaciones en las mismas presentaciones mapas conceptuales hasta qué medida o uno puede todo todo en vez de utilizar lo normal de un powerpoint empezar a meter esto y con sus grafiquitas y ir desplegando de hecho el Simaptools tiene un módulo de presentaciones y te permite hacer eso si le muestro así en un momento aquí lo tengo yo también abierto en un momentico ya aquí lo tengo yo ah bueno entonces aquí tienes eso y tienes herramientas módulo de presentación y vos decís en el primer es primera diapositiva o perdón la primera diapositiva voy a poner esto a creador de presentaciones en la segunda diapositiva voy a poner esto en la tercera voy a poner esto de acá ah que chévere en la cuarta voy a involucrar estos conceptos y esto de acá etcétera y después los meto todos y pues niveles de transparencia full screen entonces aquí por ejemplo puse yo ahí está todo el mapa y les voy mostrando poquito a poco lo que yo quiero también lo utilizo mucho que pongo los conceptos y no pongo las frases de enlace para ponerlos a ellos a pensar qué frase de enlace puede llegar a ver ahí o les doy cinco dólares el que me adivine qué concepto viene acá mentira 200 pesos pero mira que se utiliza se utiliza los mapas conceptuales también y tiene su módulo de presentación tiene otro módulo que es el módulo de grabadora no sé si lo han utilizado algunos de ustedes el módulo de grabadora es bien bueno normalmente se lo pongo a los estudiantes que me lo que me lo activen cuando me mandan los mapas para yo saber cómo fue esa construcción del mapa entonces suponga que el mapa viene acá y dice aprender a construir mapas conceptuales y digo no, no, no es que el profe dijo que eran buenos mapas conceptuales buenos mapas conceptuales y facilita comprender que es una palabra o frase de enlace ah entonces aquí le pongo perdón que se me fue ¿el qué? perdón normalmente se representa o se escribe como un verbo ¿cierto? y entonces todos los cambios que hagas acá entonces yo me doy cuenta si el estudiante borró un concepto y después le digo oíste vos habías puesto al principio el mapa este concepto ¿por qué lo borraste? ¿qué fue lo que te hizo cambiar de idea? y ya cuando paro ah entonces si soy charro no lo prendí ¿sí oí? y no me dijeron no están poniendo atención ya están cansados si no grabo nada no les digo no para el control y y el control z los muñequitos de presentación aquí en herramientas ah espérate presentación no sé cómo no se llama herramientas espérate yo te digo creador de presentaciones y grabadora del mapa entonces cuando paras de grabar ahí todos los cambios que hagas etcétera etcétera ayuda entonces digo no no es ayuda es me pueden ayudar a etcétera etcétera entonces yo paro la grabadora me devuelvo y le digo mostrame el mapa como lo hiciste entonces lo va mostrando paso a paso observen que aquí sale el nombre de la persona que hizo el cambio Carvajal si el mapa lo hacen 4 o 5 personas aparece qué cambio hizo qué persona y en qué momento y a ti a ti te lo exportan pues en export sí ah es que usted se me está adelantando muy bien sí no tranquila y toda la elaboración del mapa toda la grabadora del mapa te dice si hizo un concepto nuevo si lo borró si le cambió la etiqueta si puso una nueva proposición todo lo todo lo que cambie usted lo puede exportar y lo puede llevar a Excel y puede hacer un análisis hay un par de artículos muy interesantes de la conferencia pasada sobre el análisis de la negociación de conceptos cómo los conceptos mudan cambian de uno a otro entonces en un trabajo que hice yo hubo un concepto que cambió varias veces entonces yo le dije a las personas con que yo estaba trabajando ve una pregunta ¿por qué este concepto lo pusiste así y luego lo pusiste así y luego lo volviste así y lo primero que me dijo este es brujo ¿qué? ¿vos cómo sabes? ¿cierto? no le había dicho no, tiene una grabadora esto y lo otro miremoslo y lo cambiaste y me dijo es que yo lo puse así porque era lo que yo sabía pero después me leí un par de artículos y decían que es que es mejor nombrarlo así y lo nombré pero luego dijeron que esa tecnología había sido cambiada por NGE entonces ya lo puse NGE pero entonces vos perdóname vos puedes identificar en esos casos cuál es el documento el video o el artículo que hizo ese cambio en el estudiante porque tenés la hora el tiempo y todo cuando lo exportas lo puedes llevar a Excel Rodrigo con lo que nos estás explicando puedo entender entonces que uno puede hacerle trazabilidad por concepto cada vez que se cambie porque aquí nos mostraste el ejemplo de todo todo el mapa conceptual pero si yo me quiero concentrar en un concepto que cambió varias veces bueno no le importe bien pero bueno él te lo trae la fecha el día ese es el formato en que te lo trae el usuario quién lo hizo qué número de paso fue cuál fue el evento cuál fue la acción el tipo la entidad etcétera etcétera y la descripción entonces aquí te está diciendo cada una si lo debía haber importado separado por por tabuladores entonces se lo pone cada una en una columna y vos puedes hacer filtros entonces vos querés filtrar porque vos no puedes filtrar la palabra mapa conceptual no vos tenés que filtrar ese el ID la totototó espérate ¿qué es el blue or something que como entity ID? cuando vos creas un concepto nuevo de un entity ID es como un código y ya el código tiene atributos y uno de los atributos es el label o la etiqueta que le pongas el color etcétera entonces vos haces por entity ID y ese es el que te da toda la trazabilidad entonces yo con eso podía identificar cuando la persona cambió un concepto le cambió el nombre ¿por qué lo cambió? ¿cuál es el disparador? en inglés es el trigger ¿cuál es el que me disparó ese cambio conceptual ahí o esa relación? hay otro hay muchas más cosas hay otra herramienta que también la puede bajar y es el el comparador de mapas usted si es el Cmap Compare y usted puede comparar mapas y lo uso más que todo es para identificar cuáles son las similitudes entre los diferentes mapas de los estudiantes ¿puedes que se lo copiaron? no si encontras dos mapas iguales a la primera sabes que se lo copiaron porque no ya hemos visto que no hay dos mapas iguales pero pero esa comparación de mapas te da esa esa correlación puedes sacar estadísticas de 10 o 15 mapas le tienes que pasar un folder una carpeta y él te hace el análisis de todos esos mapas de que conceptos hay te saca estadísticas y todo es bien interesante eso es ya cuando cuando tengan más mapas y empiecen a comparar bueno yo creo que por acá dejamos si alguna pregunta pues una pregunta Patricia todavía tenemos servidor de mapas si y como accedemos o quienes pueden acceder mejor dicho a servidor de mapas en este momento la universidad tiene un servidor de mapas inclusive estábamos accediendo directamente el jueves parte de lo que viene a trabajar Rodrigo es hacer una actualización total del del espacio pero en este momento está activo el servidor en el servidor la capacidad la capacidad de usuarios yo llevé portátiles para 30 estudiantes y resulta que no me funcionaban ¿cierto? cuando me dijeron que una limitante es máximo 5 estudiantes ¿y qué estaban haciendo? estamos haciendo mapas conceptuales con todos los muchachos colaboración sincrónica 30 sobre el mismo mapa exactamente es hacerte de cuenta Gabriel que somos 30 personas aquí hablando al mismo tiempo pero la capacidad está limitada por la capacidad está más limitada no por no por la herramienta es por la eficiencia y por el ancho de banda fíjate desde el punto de vista de sistemas cuando vos moves es un concepto ese evento de mover tenés que hacer un broadcast entregarlo a 30 usuarios pero a su vez cada uno de esos 30 están moviendo cosas entonces 30 por 30 son 900 eventos simultáneos posiblemente ¿pero entonces problema de servidor aquí o...? no no es un problema de pronto como lo estás usando yo lo he hecho y lo hice con el ministerio de educación desde Estados Unidos tenía 70 personas todos mirando el mismo mapa pero había un moderador y estábamos conectados con Skype entonces yo les decía y todos a la vez estábamos todos a la vez no todos movían el mapa no todos movían el mapa a la vez porque yo sabía que el problema había el problema ahí de conectar y me acuerdo que había gente conectándose desde Río Hacha Montería Maicao Medellín Bogotá todo el país y yo estaba en Estados Unidos incluso en una de esas yo estaba en el aeropuerto y ellos nunca supieron que yo estaba en el aeropuerto ni les iba a interesar pero pero es para darte la idea de cómo se puede trabajar colaborativamente y éramos por Skype y bueno alguien me decía Rodrigo ¿qué tal esto? y por el chat me escribía entonces yo le decía mueva usted cuando esa persona dejaba de mover yo pasábamos el control a alguien más pero pensá en eso si son 30 moviendo simultáneamente son como 3, 900 eventos y no hay servidor que te aguante ok bueno ¿alguna otra pregunta? todas bueno muchas gracias gusto en verlos a todos bueno muchas gracias a todos los asistentes que nos acompañaron en el día de hoy aquí a todas las personas que nos acompañaron a través del canal de la universidad en vivo a Rodrigo muchísimas gracias bienvenido nuevamente por acá a la universidad de todos ustedes en los que podamos ayudarles desde Proyecto 50 el material de Rodrigo de esto lo que nos puedas prestar la tendremos publicada en el sitio web junto con la grabación del día de hoy muchas gracias a todos gracias gracias aplausos gracias gracias ¡Suscríbete al canal!